Hola que tal a toda esta gente que esta viendo este video Soy Isaac Díaz de Lanzón Fitness El canal que inicio con el fin de ayudarte a cuidar tu salud Pero hace un momento estaba yo bien tranquilo jugando ajedrez Ya que es uno de mis vicios jugar ajedrez Y se me ocurrió crear contenido para ayudar a futuros colegas Como nutriólogos principalmente Ya que yo soy un nutriólogo Y pues me gustaría ayudar a los estudiantes de nutrición Pero también les puede servir visitar mi canal A cualquier otro profesional de la salud que esté en formación Así que si tú conoces a alguien que esté estudiando algo relacionado con la salud Comparte este video con esa persona y te lo agradeceré mucho Pero bueno, antes de pasar al video Déjame recordarte que si no sacas tiempo para el ejercicio Pues ya lo sacarás para la enfermedad ¿Y de qué se va a tratar el video de hoy? Pues déjame contarte El video de hoy va a ser sobre las posibles interacciones entre fármaco y nutrimento Es importante tener esto en cuenta Ya que la utilidad de conocer los tipos de interacciones entre los fármacos y los alimentos Además de ayudar a prevenir las que son peligrosas o indeseables Es aprovechar todo lo que puede beneficiar este conocimiento al paciente Así es que es importante conocer las interacciones farmacéuticas con el nutrimento Y para iniciar esta información La primera interacción que vamos a ver es la interacción alimento-medicamento Esta interacción se da debido a la presencia de alimento en el tracto gastrointestinal Al momento de la ingesta del medicamento Lo cual afecta al fármaco Ya que los alimentos modifican la acidez gástrica También lo hacen más o menos soluble O lo exponen más o menos tiempo en el estómago Debido a las variaciones del tiempo en el vaciado gástrico O bien porque un componente en los alimentos afecta la absorción del fármaco Esta es la primera interacción Recuérdalo Interacción alimento-medicamento El segundo tipo de interacción es la interacción medicamento-alimento Esta interacción es debida a que el medicamento provoca una deficiencia en nutrición Ya sea porque impide la absorción O además promueve la eliminación de algún nutrimento O varios nutrimentos de un alimento Un ejemplo aquí serían los medicamentos oncológicos Que producen náuseas, vómito o disgustia Y por lo tanto disminuye el hambre y el consumo de alimentos Esa es la segunda interacción Recuerda, medicamento-alimento Siguiente interacción Las interacciones físico-químicas Estas interacciones son independientemente de la fisiología del cuerpo Y son conocidas como in vitro De estas hay diferentes tipos Y se los voy a ir mencionando y explicando La primera es que hay interacciones físico-químicas De formación de complejos insolubles Ya sea por calación de cationes o por formación de complejos insolubles de los fármacos con las proteínas o con las fibras de los alimentos De absorción Los fármacos pueden absorberse en la fibra o en las pectinas de los alimentos y de igual manera esta disminuye la absorción La otra es solubilidad Los fármacos liposolubles incrementan su solubilidad y absorción al combinarse con alimentos ricos en grasa De igual manera la bilis incrementa la absorción de estos fármacos El pH gástrico Su modificación en la acidez estomacal produce alteraciones en la absorción de los medicamentos y de los alimentos Es importante recordar que los medicamentos ácidos se absorben mucho mejor en un ambiente ácido El mecanismo redox Ocurre cuando se lleva a cabo una reacción de óxido reducción entre los nutrimentos y los fármacos Por ejemplo, el hierro es útil en su estado ferroso Y si se ingiere en su estado férrico, la vitamina C así como otros ácidos la reducen a su estado ferroso Por medio del mecanismo de redox Las siguientes interacciones son interacciones farmacocinéticas Estas interacciones pueden darse en los siguientes procesos En el proceso de absorción La presencia de alimento modifica la absorción del medicamento Ya que esta puede modificar el vaciamiento gástrico Este disminuye con las proteínas además Soluciones ácidas o alta osmolaridad También por las comidas sólidas Por consumo de grasas Los alimentos muy calientes Sustancias de alta viscosidad Y por volumen de líquidos superiores a los 300 mililitros Todo esto afecta el vaciamiento gástrico y lo hace mucho más lento Y es poco alterado por los alimentos ricos en hidratos de carbono Y acelerado por los alimentos fríos Y por volumen de líquido inferior a 250 mililitros La bilis, la secreción gástrica y la secreción enzimática Aumentan por el alimento en sí También por aditivos y pesticidas Y por la ingesta crónica de alcohol Hay fármacos que pueden disminuir la absorción de algún nutrimento en específico La distribución Esta se ve modificada cuando algún nutrimento compite con algún fármaco Por la unión a proteínas plasmáticas O también puede deberse a cuando hay una disminución de proteínas plasmáticas Por una desnutrición Cuando el paciente está deshidratado Cuando es obeso O se encuentra en estado cactéctico La excreción de fármacos y alimentos Se ve afectada por la presencia de diuréticos Por cambios en el pH de la orina Aquellos alimentos que acidifican la orina son Las carnes, el pescado, el marisco, el huevo, frutos secos, cereales, arándanos Y los que la alcalinizan son La leche y derivados, verduras y legumbres y frutas Excepto ciruelas y arándanos Antes de pasar a las últimas interacciones Que son las farmacodinámicas Déjame recordarte que si no estás suscrito al canal Suscríbete Activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas el siguiente video En el siguiente video estaré hablando Sobre las interacciones De los medicamentos Que son recetados en gastroenterología Ya que nosotros como nutriólogos También tenemos mucho que ver Con pues todo el tracto gastrointestinal Pero bueno Te repito Si no te has suscrito Suscríbete al canal Y activa la campanita de notificaciones Pero ahora continuemos Las interacciones farmacodinámicas Estas surgen cuando el nutrimento del fármaco Se comportan como antagonista O agonista del otro Por ejemplo el sodio Es antagonista a los antihipertensivos Los hidratos de carbono Son antagonistas a los hipoglucemiantes Y la vitamina K Antagonista a la warfarina Por ejemplo La cafeína y el alcohol Son agonistas Porque estimulan muchos receptores Del sistema nervioso Pero bueno amigos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero te haya gustado Te haya servido La información que has escuchado Recuerda Es importante Conocer esto Como nutriólogo Incluso como médico Porque muchas veces No sabemos Cómo va a interactuar El medicamento Al momento de que Lo estás ingiriendo Si lo vas a ingerir Con alimento O lo vas a ingerir En ayunas O durante el alimento Durante estás comiendo Así es que Recuerda poner atención A esto Tú como nutriólogo Pues debes aprendértelo Para que lo utilices Y pues bueno Esto sería todo Recuerda Si no estás suscrito Al canal Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Dale me gusta Si te gustó el video Si no Pues dale un no me gusta Un dislike Y pues puedes ayudarme Compartiendo este video En tus redes sociales O en donde quieras Además Recuerda que Puedes seguirme En facebook Estoy como La zona de la salud Y también puedes visitar Mi página web Que es www.zonadelasalud.top En el comentario fijado Y en la descripción De este video Te dejo un link Por si te interesa Visitarlo Ahí subo contenido Igual Específico más Para personas Que están estudiando Nutrición Para que les sea Más fácil Su carrera Y ahí Estoy subiendo Todas las interacciones Ahí tengo Escrito Lo que voy a subir Del video que viene De las interacciones De fármacos Recetados en Gastroenterología Y posteriormente Subiré Un video Para hablar Sobre los fármacos Recetados En Cuando tienes Algún problema Metabólico Pero bueno Ya no te aburro más Cuídate mucho Come bien Y recuerda Vive una vida Fitness Hasta el próximo video Amigos Un saludo Bye bye Bye